HIT YOU WITH THAT TURU 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 HIT YOU WITH THAT TURU 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 HIT YOU WITH THAT TURU 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 Yo no me las tengo, me lo voy a parar de aquí Yo quiero decir que la viagra no hay nada Si no hay nada mas de la viagra de la viagra de la viagra de la viagra Ya! Ya! Que yo tengo maravilloso ni tengo que hacer un brazo Ah, 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 ah Si! ¡Adiós! 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 ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vale, Astrid! ¡Esa es mi héroe! ¡Eso es mi manera de un grito hace para acá! ¡Di que sí! ¡Adiós! 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 ¡No las pones! ¡Nos las pones! ¡No! ¡Adiós! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!